Purchase your tracks today Y dicen que soy la oveja negra de todo el rebaño Y dicen que porque a los que más quiero yo les hago daño Y dicen que todo mi futuro yo ya lo mandé por un caño Y dicen que recuerdo que no hice caso ni por un rebaño Dicen que soy un adicto, vale madre Cargo los huevos bien puestos y también los guantes Un chingo de gracias para mi padre Si usted no me la compra que se valga madre Por los pinches cuentos que no son reales Sigo en la esquina, rolando con leales Por aquí preguntas, el barrio nada sabe Pásame la clave y le suspiramos con llave Vamos para arriba, muerta de la nave Muerta de la nave, aquí traemos dos Y nos vamos a carave Levantamos el vuelo dejando que perros ladren Levantamos el vuelo dejando que perros ladren De este lado azul es el baño Ubicado en el norte pero tres se levantamos Ahí en el cerezo todos somos como hermanos Decían que no podía y ahora miran donde estamos Los que no creyeron ahorita andan derrimados Mientras yo sigo en la cabina bien pegado No le he parado, sigo enfocado Pásame la bonga para ponerme bien dado Dicen que soy la oveja negra de todo el rebaño Porque a los que más quiero yo les hago daño Todo mi futuro yo ya lo mandé por un caño Recuerdo que no hice caso ni con los regaños Dicen que soy la oveja negra de todo el rebaño Porque a los que más quiero yo les hago daño Todo mi futuro yo ya lo mandé por un caño Recuerdo que no hice caso a mi con los regaños Aquí voy a hacer el trabajo así como un candado Y yo voy a seguir guerriendo firme como soldado Me cuestionan mucho y no saben lo que haya pasado Me acuerdo de mi locura así mejor me prendo un gallo Voy caminando por las calles de mi barrio Para andar allá afuera yo nunca he tenido horario Me protege mi padre no es el pinche rosario Si no sabe que rollo ahorrese sus comentarios Esta es otra rola dedicada pa' la raza Somos del norte pero la baja es mi casa Aquí puro vato que caliente se daraza Yo siempre estoy listo para quemar manostaza Cada que yo quiero me paso de lanza La mierda que me tiras de posiciona en la taza Aquí puro ondeado grabando en la casa Ustedes para mi no representan ninguna pincha amenaza Aquí dicen que soy enano, que me vale madre Soy un guerrero, vengo de calle perro Un soldado de Tijuas haciendo y deshaciendo Con mis compas, v monteado Al chile se la rifan, vamos pa' arriba Pura letra chida, sonando en mi barrio Bam, bam, como un disparo de una nueve V monteado, mejor llévesela leve Soy enano perro Mejor llévesela leve Puro ondeado Representando En la sangre yo lo llevo, tengo sangre de guerrero A mis sueños me aferro para formar un imperio Yo sé que me miro serio, pero no se me confunda Si se mete conmigo, hago que cabe su tumba Soy el que los derrumba con cada verso que saco Pesa más mi pinche letra que la piel de tu saco O sea aplaco, lo aplaco, pinche morro, doble cara De frente hasta me saluda y de espalda tira cagada No puede ser como yo, es por eso que le cala Usted no es de calle, así que no diga nada Veintiuno, dos, tres, sale toda mi manada Dicen que somos bien locos y ni modos de negarlo Los malos comentarios los mandamos para el caño No anden de hocicones, pues mejor reguense un baño Ajá, pues mejor reguense un baño Oye pa, vienen ladrando los perros Señal que vamos avanzando locos UVM hondeados en la casa